Hola amigos y amigas y bienvenidos hoy a otro vídeo más de Brutal Doom Donde hoy vamos a continuar nuestra expedición por este territorio tan extraño y tan complejo Que es el episodio 2, mapa 6 Quedan dos niveles más para... Pues... me cago en Dios, ¿por qué la vas petado, hijoputa? Pues... me cago en la hostia Un momento Ahora ya está Vamos ahora... Por aquí, más balas Ya tengo todas Me cago en la hostia, ¿por qué la vas petado? A ver, salid, salid ¡Sale! Me cago en Dios Que se maten, que se maten Que se maten entre ellos ¡Eh, tú también! Mola Vamos, todos ahí peleando Vamos Ahora anda bien, ¿no? Joder Joder Joder, y maté a mi compañero Por ese cacho Cabeza ¡Bolo! ¡Wah! Corre Corre Corre, corre Coño Maldito lag Hoy va con lag Es que esto... ¡Vamos! Ahora tú te vas a tomar por el culo Fuck you, motherfucker Vamos ¿Dónde está ese imp? Momento, que no sé por qué va tan petado A ver A ver A ver ¡Eh! Ahí A ver si me gusta Headshot Y ahora otro headshot Vale No sé por qué va tan petado Me cago en la leche Hoy va petado Hoy no le da por ir bien Vamos Toma, va ahí Tú también Tomar ahí Carga Antes de nada Voy a guardar Que ya maté a demasiados Y ahora el problema Va a ser después A ver 111 de 140 Bueno Dentro de lo que cabe Está bastante Bien ¡Wah! ¡No! ¡Por un imp! Pero ¿Dónde estaba el imp? ¡Gilipollas, no! ¿Dónde está el imp? Vale Vale Perfecto A ver Aquí como está un sitio cerrado Voy a utilizar esto Perfecto Bueno Necesitamos esto Vamos a ver ¿Cómo te atreves a atacarme? Ahí Otro menos Perfecto Perfecto Bien ¡No! Mal Vamos a pillar Ahora esto Y ahora Sales tú Cuando no te necesito Pero aquí Bien Rayos Atacáis vosotros ¡Putas! ¿Lo mataron? Hijos de perra ¿Cómo os atrevéis a matarlo? Sois incrueles Incrueles Son incrueles Es un verbo cruel ¡Uf! ¡Uf! Aquí va de vía uno ¿No? ¿No? Bueno, ahora sí que hay Así que voy a guardar ¿Eh? ¡Voy a guardar, eh, boludo! Y ahora ¿A todo esto? Antes de nada Voy a pillar la Ah, no Que ya está cargada Esta ¡Ah, va! Ya sé lo que eran Eran los souls Va ¡Ah, me cago en Dios! Tengo poca vida Vamos a cargar De nuevo Cargamos de nuevio De nuevio Sí, sí Ahora ya lo tiene el ajo ¿Ves? Si es que es todo Con el tiempo Todo con el tiempo Tiempo y pesto Tiempo y gusto, mami Mami A ver, venid aquí Venid aquí Venid aquí Longa, venid aquí ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Perra Joder Ahí Ahora no puedes escapar ninguna Venga Venga Venga, venga A ver, venga No, no ¿Tú qué haces atacando a la otra? Vale Más plasma Me vienen de puta madre El plasma Ahora mi ¡Oh! No tengo No tengo necesidad De tal A ver ¿Hay alguien por aquí Obseso por mi Mi shotgun Quiere mi shotgun ¿Eh, perra? ¿Quieres mi shotgun? ¿Eh, perra? A ver Vamos a Ahora hacer No, tú no Tú sí Por una bala O sea Cargas por una bala Sí, sí Joder Si es que Si es que Si es que Sí que hay que ser Gilipollos ¿Es el gilipollos? Bueno Puede Oh Plasma Me gusta Me gusta el plasma ¿Vosotros no? ¿Eh? El plasma es sexy, nena ¿Cuántos enemigos quedan? Diez Diez No me jodas que aquellos Los diez últimos estaban Buah, tío Ya sé Vale, hombre No tengo ningún berserk Ni nada reservado por ahí Por si lo necesito Creo que Debería ahora mismo Dejar munición por ahí suelta Odio secretos ¿Cuántos? Dos de tres Queda uno Queda one secret Please One Dolan secret Please No, por aquí no hay nada Ahora lamento No dejar cosas Ay Vamos a ver Oh ¿Por qué se lagueo aquí? A ver, vamos a ver Oh 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 Oh, oh La salida real Wow Como mola, moza Pues Pues sí Mola Mola Porque ya la tengo Tengo la real Ya tengo cien de vida Cosa que no quiere decir nada Pero ya son cien de vida Y eso es un avance Importante Para el El gameplay Que bueno Pues Es lo que suele decir Una constante vital De 4,5 puntos De vida Restantes Al inercia De la coacción No sé que mierdas Estoy diciendo Pero mola un huevo Mola Un pedo Un pedo de gaviota Y un pedo de gallina Pero Os aplasto a todos Ja ja Que gracioso A ver Tengo aquí a mi compañero O no O vino aquel Gilipollas Y lo mataron Como imbécil Que es Ahora viene la parte difícil La salida falsa A ver Oh, oh De puta madre Ahora sí que me salió bien Hostia ahí Es que si Cuando se piensa Cuando se usan las neuronas Pues ocurren No ves Ahora les estoy campeando Al máximo Pero lo merecen Por demonios Por demonios Lo merecen Ah, me dio la puta Me dio la parca O sea Bueno Entra tú Pasa Pasa Venga Vente Vente para dentro Bueno, gracias Saldo por mi Los mata Pero Estaba muy débil Ya mi Venga ¿Dónde estáis? A ver Caco ¿Dónde estás? Caco ¿Qué coño? Toma caco No Otro caco fuera Dos demons Vale Y otro demon ahí Tomad por el culo Hay otro más ¿Queda alguno? Uno Bueno Esto ya está liquidado Liquidación total Amigos Damas y caballeros Liquidación total Al buen precio De Mecastix Que es una buena Comida de Shotgun Algunos Que estáis detrás De las pantallas Igual pensarí Que iba a decir Alguna buena comida De cojones Pero no No soy tan Mal pensado Tan pervertido El último secreto Del nivel Perfecto 140 enemigos Y mapa Y mapa Computerizado Me queda un enemigo Un enemigo Señores Un enemigo Hall of Damned Un enemigo Pero ¿Dónde está ese enemigo? Señores Ahora tengo que buscar Ese enemigo Te voy a exterminar Joputa No te escaparás Tan fácilmente No No te escaparás Fácilmente No A mi los enemigos Hijos de puta No me Igual es un Vale Vale La típica prueba De ponerlo Al final del nivel Para joder al jugador Vamos a comprobar Al final del nivel O sea En la puerta No vale No hay nadie O sea Me pregunto ¿Dónde está? Ah mira ¿Dónde estaba este? Este güey Aparta del medio Puta Bien Y vida Toma Aparta puta Puta paga la coca Vamos a ver No No Por aquí no Bueno Vamos a acabar el nivel Ya Ahora tengo todo 141 enemigos 3 Que perfecto Dios Perfecto Así me gusta Hombre Muy bien 180 ítems No hay Estaban todos What the fuck O sea Madre mía No pasa nada Guau Rival al principio Rival al principio ¿Dónde está? No No Hijos de puta No 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 Mierda Espera Joder Hijos de puta Sois ¿Eh? Guau Este es uno de los niveles Con más acción De todo Doom Pero Buf Nada Reinicia Reinicia No 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 Deja que me maten Mátame 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 Perra Mátame Si Vale Ahora tengo que pillarla Tu segunda arma Vale Ahora según esto No 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 se cierra A ver Mainfeeder ¿Qué cojones? Vamos Vamos A ver Señores Caballeros Joder Vale Pero tengo que atacar Es puta Uy Ya se lo que había aquí Madre mía Señores Aquí había un varón del infierno Bueno Antes de nada Como va a haber un montón de pinkies Bueno Un este Se van a venir un poco Ahora vienen todos aquí Como que es más gracioso Ya está O sea no hago nada Y vienen todos Gracias Y gracias Otro más Aquí no había un varón No ¿Dónde estaba el varón? Bueno Venid aquí Venid aquí Me pongo en la entrada Porque así Me hacéis un bukake Y yo os mato Del bukake Qué fácil No hay nada En los No Me quieren hacer un bukake ¿What? Quieren hacer bukake Quieren hacer bukake Los caprones Venga Venga Venid aquí Que yo os mato Igual Hombre Seáis mil O seis dos mil Va Noventa y cinco Bichos Son pocos Son pocos Bichos Va a ser un mapa De Dunsir Vale Perfecto Muy bien Qué bonito Es este nivel O sea No os parece precioso Es una cosa Hermosa De nivel Hostia Tú también Maldita sea Machos Sois Más Asquerosos Que otra cosa Ahora Bueno Vamos a Pillar Rocket launcher Reserva El este Porque lo voy a Tener que necesitar Algún día Bueno Algún día No Igual lo necesito Después Pero Ahora me hace falta Vencer a este Bien Uno menos Otro menos Así Así de a gusto Hostia ¿Quién estaba Allá arriba? Ah Tú Vale Un him de mierda Un him de mierda Hostia Puta Pues vamos a recargar Y a ponernos Atentos Si sale alguno Hostia Pues claro que sí Venga Sal Sal Venga Sal y limón Me diste puta Pero no hiciste nada Porque eres una puta Manolo Que te has quedado Vamos a guardar Que llevo Llevo Hostia Desde el anterior nivel Sin guardar Eso Cunde Vamos ahora Ah ok Ya sé lo que Va Vale Ahora Sí Ahora sí Ahora como dicen Algunos Sí Uff Señores Señores Comienza el show Bueno 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 Vamos a ver Pero 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 Que bueno Que bueno Primer secreto Del nivel Pero quieres Venir y salir de aquí Maldito inútil Muy bien Nada Estoy comprobando Si hay algo más Bueno vamos Tú sal solo Yo ya saldré Que yo ya Yo ya Yo ya Bueno Perfecto Primer secreto Del mapa Eh Vale ¿Por qué no abres? Me cago en la hostia Hay que pulsar Alguna cosa O algo Es que no entiendo Es que Mira que este nivel Es muy mítico O sea Después de Pokémon Esto es más mítico O sea Cago en la hostia Y aquí tampoco es A ver Vamos a ir para el otro lado Para la otra dirección La otra dirección Parece que estoy multijugador Y no estoy O sea Que es la hostia O no Esto es la hostia Aquí Aquí voy a tener Perfecto No menos Hostia Mierdo Joder Puto susto Chaval Fuera Aléjate de mi Aléjate de mi Joder chaval Que miedo Si secretos Madre mía Del amor hermoso Vale No hay nadie más ¿No? Joder Muchas emociones En un sitio tan pequeño No es normal Chicos A ver Cargamos Perfecto Hostia ¿Qué eras tú? Me cago en tu madre Joder Deben estar los doomers Partiéndose de risa Madre mía Joder ¿Dónde está? Ahí Ahora sí que me gusta Ahora en Miami Bitch A sexy Anna Nowell No hay nadie No vale Valas reservadas ahí Joder Caco Eres Una Puta No Madre que te parió Cacho Puta Joder Que se ataquen entre ellos Hostia El varón El varón ¿Pero qué coño os pasa? Me cago en In The Software ¿Qué coño les pasa con los varones? Tío Tienen fantasías sexuales Con esos bichos A ver ¿Dónde está? Varonito Soy varonito de tri No No ¿Dónde vas? No Para No entres ahí No sé si es tan hijo de puta De entrar ahí No 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 Por favor Joder Él no puede entrar Porque es muy grande ¿Qué? ¿Qué está entrando? No Pero ¿Qué haces con una puta pistola de mierda? Tío Oh Mató a mi amigo Pero yo te maté a ti Hijo puta Jajaja Bueno Mientras se dispersa el El mal tiempo Bueno el mal tiempo no O sea El polvo Ese es polvo ¿Quieres un polvo nena? ¿Quieres un No Es una nena de Mónica ¿De Mónica? De Mónica Se llama Mónica Ahí Que vienen todos hacia mí Vienen todos Quiero un amor Venga Salid de ahí Hostia Que puto secreto Mas fail A ver son peores Voy a hacerme el cantoso Ala Fuera Otro más Perfecto Otro más Vidas Y balas Si Otro ítem Si Aquí El 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 otro secreto Dentro del secreto Hostia Estos tíos son la hostia O sea Secreto dentro del secreto Joder Y de software Sois la polla Eh Majos Antes de hacer eso Bueno Y lo pillo Me cago en Dios Bueno Yo lo mato así Ya está Porque me apetece Si me apetece Pues me apetece O sea Bueno Y dale Y dale Y dale Hombre Vamos allá Lo que pasa A ver A ver Atacar ahora Sacar ahora Venga Si No No Se me está acabando Mierda Vamos No Mamá Mamacita del alma Vamos ahora Bien Bueno y me salió bien el plan Eh O sea guay Y aparte recuperé vida Vamos a guardar Que no sé de cuánto llevo sin guardar Me cago en Dios Joder Joder Llevaba 6 minutos sin guardar Impresionante Chicos Hoy estoy inspirado Hoy estoy más inspirado Que Rosy de Palma Vamos a ver Perfecto Otro más Por aquí nada Vamos a ver Ahí Ahí otro más Ahí otro más Y otro más Otro secreto más 4 de 6 4 de 6 Joder que bien me va Hostia Si es que si es que Ahí otro más Otro más Venga Venga que puta Otro menos Digo otro Otro S Otro S El señor S El señor J El señor X Como en Homer Simpson Como ¡Wa! Perfecto Vamos a ir ahora A volver para atrás ¿Cuántos enemigos hay? O sea 62 ya de 90 Perfecto Bueno A ver si me gusta Vamos a ir guardando ítems Cada Cada cosa que se Que se pilla O que se tal Pero porque no puedo ver los ítems Junto a ver A ver Ven Picking items No 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 Pero alternativa U Show Cont ¡Oh! ¡Qué guapo! Mira que cont Tengo más guapo No Pero no me gusta O sea Pero no No es lo mismo Pierde la magia De Doom No 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 Fuera Me gusta así Vale Quiero el display De siempre Escale Crosshair No Tan escalado No Joder Vale Set video mode Vale Nada Esto Nada Nada Bueno Da igual A ver ¿Qué pasa ahora? Vamos a ver ¿Qué pasa aquí? Me cago en la hostia Y ahora voy a pillar la motosierra porque la voy a necesitar ¿Dónde está? Pillamos balas Joder Justo las que gasto me las dan Es que Ahí estamos Uno menos Y ahí estamos Otro menos Perfecto Bueno 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 Ya recuerdo esta zona La zona de los ¿Cómo era este? Este creo que es un secreto más Que era la La zona de los La zona de los De los Estes Los señores Estes Me cago en Dios Muere La zona De los Ya está Todo fuera Perfecto Todo exterminate Esta era la zona de los ¿Cómo era? Es que es tan mítico este de un tío Que O sea Esta era la zona de los Zombieman Los argentos Ahora tenemos que pillar de nuevo Motosierra Hacedme caso Me conozco muy bien este nivel Consejo mío Motosierra ¿Veis? Me hicieron daño ¿No? ¿Veis? Ahí hay más Mira, a ver Para abajo Nos bajamos ¿Era esto? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¡Ah! ¡Puta! No me atacó Bueno Vamos a ir ahora por debajo Bueno Vamos a ir a pillar Primero Esto ¿Dónde está la escopeta? La La Motosierra ¿No? Pero no hay nada Aún no se abrió nada No Esta es la entrada Vale Aún no se abrió nada No Parece que no se abrió nada Parece que no se abrió nada La noche me confunde What the fuck ¿Quién mató ahí? ¿Quién mató a quién? ¿A quién? ¿Mataron a quién? ¿A quién y a Barbie? Un chiste malo Pero O sea El chiste más usado Nada Este es un chiste muy usado Vamos a ver Si encuentro la solución Al problema No problema Frau kaput A ver si No Pues que no El último secreto No El último secreto No Quedan 20 enemigos 20 enemies 1,2,3 enemies 20 enemigos Va Queda poquito ya O sea 20 enemigos Tío ¿Qué cojones es eso? 20 enemigos Nada Tengo balas a tope ¿Se metió alguien aquí? Al momento Se van a meterse enemigos aquí Porque parece que Le hicieron aposta Para joder al jugador Diciendo Vamos a meter ahí los enemigos Que se joden O cualquier cosa A ver Escucho enemigos Ahora sí que escucho enemigos Se podría decir que es sui Sui Sua 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 Medio paquete de sa Nada No adua A tomar por puta Vamos a ver Maté a todos Que pasada Neno Hostia A ver ¿Dónde está? Llamo amarilla La tengo yo Toma no Madre mía Bonifícate Bonifícate que tardan En cargar Me pregunto si habrá doom online O sea Brutal doom online Mierda Me quitaron mucha vida Volvamos a recuperar vida ¿Veis? Por eso dejo ahí los steam packs Siempre Es que es todo por ahorrar Yo soy ahorrador Tú eres ahorrador Vamos a cargarlo todo Cargamos todo papi Cargamos todo papi Tengo flow Tengo fari Y tengo una ferrura En la cabeza Nada Aquí no hay nada Aquí tampoco Pero aquí sí Mierda hombre He mutado ¿Pero por qué? No ¿Qué dices? 62 enemigos Madre de Dios ¿Por qué? Joder chaval O sea Madre mía Tengo que montar a tantos ahora Joder chaval Tengo que volver a matar a estos Bueno no pasa nada Los matamos fácil Motosierra antes de nada Ahí Ahí uno menos Y otro menos Perfecto Ahora Esto ¿Dónde está? ¿Dónde está? Necesito darle aquí No sé Espera Pero Vale Ahora ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Vale Otro fuera Muy bien Ahora pillamos todo esto ¿Cuántos enemigos maté ya? 69 de 71 69 de no eso De 90 y poco Dejamos esas balas Que igual las necesito ¡Eh! ¡Tú a saber! Ahora pillamos la motosierra Que esto lo voy a hacer de nuevo Vais a ver un déjà vu Otro fuera Perfecto Pero ahora mejor Bueno aquí ya me voy Porque va a venir el Gilipollas aquel Y guardamos ahora Es que es todo cuestión de práctica Men O sea no Si no sabes jugar en un episodio Al siguiente sabrás jugar mejor Es que Es así O sea yo voy mejorando Según grabo Voy mejorando Soy como el chocolate No Soy como Soy como el vino ¡Soy como el vino! ¡Viva el vino! ¡Viva! Es que escucho enemigos Escucha putas por ahí Putitas frescas A ver ¿Dónde estáis? ¡Ya! 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 ¡Ya mofa! La mofa Es una mofa Tanto suculenta No sé dónde está Pero ¿a dónde tengo que ir ahora? Es que lo que me ¡Ah! Vale Aquí el sitio de los imps Imps Aquí nadie le impsportan Pss 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 ¿Aquí? No había ningún secreto ¿Cuántos? Cuatro secretos Hostia guay ¿Cuántos secretos? ¿Cuatro secretacos? Vamos a ver Vamos A ver, por aquí nada, nada, wey Vamos ahora a reventar Cabezas de imp De imp, imbécil Porque es un inútil No hay nada por aquí Vamos a ver aquí Ahora sí Ahora sí que vamos a nacer apuntando ya Joder, joder Corre, no apuntes Joder Carga, carga, carga Que van a salir todos Ahora están viniendo gente, ¿no? Por aquí no hay nada Vale, vamos a guardar Guardé, ¿no? Creo que acabo de guardar ahora No, no guardé Ahora tengo que guardar más que nunca Pero ya estoy en la posición Ataque ¡Oh! ¡Oh! ¡Opa! ¡Yepa! ¡Ey! No, 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 no ¡Ey! ¡Somayo! ¡Somayo! ¡Joder! ¡Me cago en tu abuela Y la puta de tu madre ¡Uf! ¡Joder, chaval! ¡Joder, chaval! Esto es mucha emoción Y tensión Y... 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 ¡Oh! Bueno, vamos a pillar todo esto Porque lo necesitamos más que nunca Ahora Cargamos Y ahora que matamos Hemos matado a todos Pues vamos a... A... A matar a más Pero, pero, bueno, hombre No, sí Si te voy a dar desde ahí ¡Hostia! Joder, macho A ver Vamos a pillar Esto Joder, mira que me encanta esta arma, tío Es una pasada La shotgun La escopeta La escopeta es una pasada ¡Fuera, hombre! ¡Hijo puta! Joder, hay algo ahí De veras Que lo quiero Te quiero ¡Pero te quiero! ¡Oh! Vamos a ver Yo te quiero Ya pensando que te quería ¡Te quiero! En serio No hay nadie Esto me parece muy extraño Me parece muy extraño Más extraño que me haya... Bueno A nadie ¿A quién voy a ver? ¡Woo! Vale, ya me parecía a mí extraño Hombre ¡Joder! ¡Joder! Vamos Carga, carga el... Carga esto Carga el plasma ¡Traca, traca! ¡Fuera! ¡Perfecto! ¡Qué pasada, chaval! ¡Qué pasada de mod! Y tengo todo... ¡Mate a todos! No, me quedan dos ¿Y dónde están esos dos? A ver Creo que ya sé cuáles son esos dos Y son dos pinkies demons ¡No, no, no, no! Vale, ya sé Pero me parece Ahora No te voy a dejar escapar No te voy a dejar escapar ¡Puta! Jódete Jódete con el TDT Ahora sí que voy a pillar el Berserk Porque no quiero... Queda uno Y no sé quién es Vale, da igual Ya sabré quién es ¡Ah! Ya sé quién... Vale, ya sé quién es Es un caco demon que sale de ahí Bueno, pues nada Vamos a ir a por el Berserk Antes de nada Y no menos importante Cuya cuestión es la siguiente Vale Vamos a ver Creo que tengo el nivel bastante completito Y está muy bien eso Está muy, muy bien eso Que lo tenga bastante completito Ahora vamos a pillar el Berserk Así me lo cuenta como un ítem Y además recupero vida Perfecto Entonces, ¿no? Sí, mira Bien Pulsa R para alternar causation Bueno Vamos a pillar Esta, por ejemplo No, esta Ahí estamos, güey Perfecto Así de a gusto Vamos a ver Vamos a... Ahora sí Ahora empieza lo bueno Lo épico Empieza ahora A ver Necesito un poco de paciencia ahora Porque lo que voy a hacer Va a llevar su tiempo ¿Y qué nivel estamos? El episodio 2, mapa 7 Ah, carajo El próximo es el del Cyberdemon El próximo lo voy a dejar Para el próximo Parte Joder, macho Que me voy a espalda El otro Puto lado Bueno, he perdido 40 de vida Chaval Ahora Antes de nada Tengo que ir a por la Por el secreto Que está por aquí Sí Aquí hay un secreto Vale Y después hay que ir al principio De nuevo Aquí por el principio Que hay otro secreto Este es el último secreto del nivel Y para el próximo nivel Acabamos el episodio 2 Y nos vamos al infierno Y no de forma literal Uh, qué bueno Perfecto El último secreto del nivel Tachan, tachan, tachan Así es Así es Y lo que no me cuadra Es porque nos abrió Aquella puerta Espera A ver, qué pasa Yo no entiendo Por qué No se abrió Aquel nivel O sea Aquella puerta Un ítem Que me hacía falta Pues Maté a todos Sí, maté a todos Sí, secretos Todo Joder Pero es que No entiendo Por qué pasó eso Brutal Doom Está bien Pero No sé por qué No te abriste Ah Joder Claro Hombre, claro ¿Cómo se va a abrir Si había que pulsar aquí? Me cago en la hostia Pues ahora creo que ya lo tengo Todo completito Sí, señor Sí, señor Sí, señor Bravo Forma épica de acabar un nivel Sí, señor Bueno Pues vámonos a acabar el nivel Y para el próximo Empezamos el episodio 3 Y acabamos el Cyber Demon Igual todo eso Qué pasada Si lo hago O sea Igual ya sabéis como soy De brutal doom O sea Lo improviso todo Estos son improvisados O sea Me aburro un día Y los grabo Y ya está Es así, chicos 700 Joder Bueno, chicos Vamos a acabar esto Que va a terminar Madre mía Motherfucker Bueno, chicos Hasta el siguiente vídeo Muchas gracias a todos Por estar ahí Nos vemos hasta otra A ver cómo está De puntos Bueno, casi todo Bien, bien Bueno, chao